¡Hola y hola y hola caras boli gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben, yo soy Mosks y me da mucha alegría darles la bienvenida al tercer capítulo de todas las curiosidades de Halo 5 parte 3, y sin más que decir, comencemos. Granada sorpresa Cuando logres hacer que una granada de plasma quede justo arriba de una habilidad de armadura, cuando otro Spartan quiera llegar a activarla, ésta se detonará automáticamente produciendo la muerte de tu enemigo. Combate evolucionado Esta sin duda es una de las formas más fáciles de conseguir un arma de poder sin tener que hacer mucho esfuerzo. En varios mapas multijugador de Halo puedes lograr hacer este truco, y además de obtener tu arma, obtienes una bonita medalla que se llama Combate evolucionado. Te sugería mucho tomarla en cuenta, ya que eso te funcionará mucho al querer tomar el control de un mapa en una partida multijugador. Aunque ojo, no es nada sencillo y requiere de práctica. Asesinar al guardián eterno Sí, aunque no lo creas se puede asesinar a este jefe de campaña, pero no solo en la campaña, también lo puedes eliminar en las partidas multijugador de Warzone. Se puede lograr asesinarlo de muchas formas, pero la que yo te recomiendo y la más fácil Al menos en mi opinión es darle un golpe al suelo para posteriormente quedar detrás de él y proceder a asesinarlo. Obviamente tienes que bajarle un poco la vida antes de hacer todo esto, para que te resulte efectiva esta técnica. Y sin más por decir, recuerda que puedes ver los dos capítulos anteriores que te van a estar apareciendo al final del video. Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Si quieres ver más contenido de Halo, suscríbete. Muchas gracias por ver este video, pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosks y aquí me despido. ¡Ciao!